¿Qué sucede con la escasez y con la pobreza? La escasez y la pobreza no son realidades de lo divino, ni siquiera es algo real, sino que es una ilusión y una situación fabricada por la ignorancia de aquellos que poco se aman y que en esa falta de amor propio proyectan hacia los demás aquello que sienten hacia ellos mismos. Por lo tanto, en su inseguridad y en su falta de amor, toman más de aquello que necesitan, sin importarles ni su entorno ni sus semejantes. ¿Y por qué a aquellos que no se aman a sí mismos les importa poco su entorno y sus semejantes? Porque justamente la necesidad existe en ellos, la escasez existe en ellos. ¿Escasez de qué? Escasez de amor, escasez de sentido y de propósito, y falta de conexión con su propia esencia divina interior. Por lo tanto, la manera en como ven a los demás y como tratan a los demás es justamente la negación de lo que eligen omitir o ver en sí mismos. Entonces, la proyección de la escasez y la pobreza por parte de aquellos egoístas que toman más de lo que necesitan y justamente esa falta de amor hacia el prójimo y la falta de valor hacia el prójimo es justamente la falta de valor que ven en ellos mismos y la pobreza de espíritu que no llegan a reconocer ni a aceptar. Por lo tanto, las consecuencias del egoísmo y la iniquidad y la inequidad se manifiestan en esa situación de escasez y de pobreza que lamentablemente todos aquellos seres de buena voluntad que estamos unificados bajo el techo del amor e intentamos servir ese amor hacia todos nuestros semejantes observamos y también padecemos de forma directa o indirecta por el sufrimiento de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. En síntesis, lo que señala la escasez y la pobreza es justamente el tamaño de la iniquidad, la mediocridad y la soberbia de quienes se aprovechan. La luz eres tú.